Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Ah! Hagámoslo otra vez, pero antes, ¿qué le parece si nos quitamos el cubrebocas, maestra? Sí, es cierto. Recordemos que lo tenemos que tomar por los resortes. Sí, por los resortes. Y luego, ¿después qué hago, maestra? Lo doblas a la mitad. Lo doblo así, a la mitad, por la orillita. Exactamente, por la orillita. Muy buena observación, Pepe. Y lo metemos en la bolsa. Y recuerden que siempre que lo tengan así, nunca hay que tocar esta parte del centro, ¿eh? Eso hay que dejarlo limpiecito. Y nosotros aquí tenemos una bolsa y aquí en esta bolsa lo vamos a dejar. Muy bien. Bien cerradito. Va. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Hola! Ya estamos listas y listos para comenzar con nuestra clase de artes para el primer grado de primaria aquí en Aprende en Casa. Hola, maestra Vane, ¿cómo está? Hola, Pepe, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bien contento porque hoy tenemos nuevas compañeras y compañeros que se integran con nosotros a la clase de primero de primaria. Y me da mucha emoción verlas y verlos a todos. Ahí están. Veo que se están juntando. Hola, compañeras, compañeros. Sí, sí es cierto. Hola, chicos. Muchas felicidades por haber terminado sus estudios de preescolar y ahora se vienen con nosotros a primaria. ¡Qué padre, ¿verdad, Pepe? Sí, me da mucho gusto ver a muchas caritas nuevas. Oye, maestra, ¿pero qué vamos a hacer en nuestra clase del día de hoy para que las niñas y los niños empiecen con mucha energía este primer día de clase de artes? Exactamente, es el primer día de artes. Y fíjense, el día de hoy vamos a jugar mucho con los sonidos de nuestro cuerpo y con la música. Ah, con los sonidos de nuestro cuerpo y con la música. Es por eso que nuestra clase se llama Orquestando Mi Cuerpo. Exacto, y nos vamos a divertir muchísimo mientras reforzamos algunos aprendizajes que estuvieron practicando allá en preescolar. ¿Recuerdan que con nuestro cuerpo podemos producir muchos sonidos? Ah, sí, claro, eso lo vimos, por ejemplo, cuando aplaudíamos o cuando golpeábamos nuestras piernas. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir explorando y vamos a empezar con el primer juego. ¿Va que va? Va. Bueno, entonces vamos a empezar adivinando los sonidos que les vamos a poner ahorita. Entonces, Pepe, tú vas a poner muchísima atención y allá en casita los invito a que también paren muy bien esa orejita y escuchen los sonidos que vamos a poner a continuación. A partir de esos sonidos, en una imagen que vamos a colocar ahorita, van a buscar qué personaje está haciendo ese sonido. Tú también, Pepe. Muy bien, perfecto. ¿Va? Entonces vamos a colocar esa imagen, ya la tenemos allá en casita. Eso, ahí está. Y también Pepe la puede observar perfectamente. Y son muchos personajes. Son muchos. Y están haciendo muchas cosas. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar el primer sonido, Pepe. Allá en casita pongan muchísima atención. Muy bien. Están como en una reunión y se están riendo, ¿cierto? Exacto, Pepe. Se están riendo. Yo espero que allá en casita le hayan atinado igual que tú. Ahora, le vamos a dar unos segunditos allá en casa que observen la imagen y busquen quién de los personajes que están en esa imagen se está riendo. A ver, le damos tres segunditos y tú también los buscas, ¿va? Muy bien. Perfecto. Uno, dos, tres. Pepe, ¿dónde están las personas que se están riendo? Las personas que se están riendo, bueno, es que no son las personas, es un león, es un león que se está riendo a carcajadas. Exacto, y está con otra persona que se está riendo. Ah, cierto, la persona de al lado también. Yo creo que el león le contó un chiste de esos chistes para gatos y entonces por eso se están riendo todos. Exactamente. Entonces, ya, tachamos ahí. Ahí está el león riéndose con la otra persona. Vamos a escuchar el siguiente sonido. A ver. Paren esa orejita, chicos, allá en casa. Paz, Pepe. Ay. 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 ¿Será el león, pero ahora está enojado? Yo creo que sí. Ay. No, no, no. Ya sé qué es. A ver, espera. Allí en casita, díganlo. Una, dos, tres. ¿Qué es? ¿Qué es, Pepe? Es alguien que está roncando fuertísimo como cuando mi abuelito termina de comer y se echa a roncar. Así suena. Uy. Y que no te dejan dormir a ti, ¿verdad? Cierto. Híjole. Oye, entonces vamos a buscar en la imagen quién está roncando así. ¿Quién será? A ver, vamos a buscar a alguien. Tres segunditos para que allá en casa se acerquen a la pantalla y señalen quién está roncando. Uno, dos, tres. Ay, ya lo vi. Es un perezoso. Es un perezoso que está en una camita y está roncando. Muy fuerte. Y justo, pues luego se le hace tarde, pero es que está roncando fuertísimo. Creo que alguien se identificó con ese perezoso. ¿Quién sabe quién? Bueno, vamos a escuchar el siguiente sonido. Ajá. Pon mucha atención. Ahí en casa hay one. ¡Ay! ¡Ay! No, pero escucha bien después que hace. Ajá. ¡Ah! ¡Ay, yo ya sé! Sí. Pepe, ¿tú ya sabes? Sí, 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 yo sé, yo sé. Es, por ejemplo, cuando alguien se está empezando a enfermar y entonces... Oye, aprovechando este sonido que sí tienes razón, es un estornudo. Ajá. Cuando estornudamos, ¿qué debemos hacer? Pues... ¡Ah! Cierto, tenemos que poner el codito así. Exacto. ¡Ah! Exactamente. Entonces, bueno, sí, es el sonido de un estornudo. En la imagen vamos a buscar qué persona se está enfermando. ¡Chín! Entonces, vamos a darle tres segunditos ahí en casita para que lo señalen en su pantalla. ¡Uno! Pepe, mientras búscalo. ¡Ajá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Venga, Pepe, ¿dónde está? Ya lo vi. ¿Está hasta abajo en una barra como de cocina? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Es el que está en el hospital? ¡No! ¡No! ¿En casita ya lo encontraron? ¿Es el león estornudando? ¡No! Yo creo que allá en casita ya lo encontraron. Vamos a ayudarle a Pepe. A ver, ¿dónde está? Mira, el que se está enfermando es el que está con otras dos personas de playera naranja y verde en una de las mesitas. ¿Naranja? Una blusita que... Una chava que tiene una blusita moradita con un pañuelo. ¡Ah! ¡Cierto! ¿Y qué están haciendo los de al lado? ¡Ay! Los de al lado están así de... ¡Uy! ¡Qué asco! Me va a pasar su bicho. Exactamente. Entonces, ahí lo tachamos le ponemos un circuncito. Así estuvo difícil. Me costó mucho trabajo. Qué bueno que a ustedes no les costó trabajo encontrarla. Y te pudieron apoyar. Exactamente. Vamos con el siguiente sonido. ¡A ver! Es como el sonido que hace mi mamá cuando no me como la comida y entonces está así con la cuchara en la mesa. O cuando está partiendo la verdura. Cuando está partiendo... ¡No! ¡Qué hábil! ¡No! ¿No es eso? ¡No, Pepe, no! Son sonidos corporales los que estamos viendo hoy. A ver, entonces, ¿cuál dicen ustedes? ¿Bailar? ¿Bailar? ¡Ah! ¡Sí, Pepe! ¡Zapatear! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Exactamente! Entonces, vamos a ver la imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. A ver, Pepe, ¿ya lo encontraste? Ahí en casita ¿ya lo encontraron? ¡Sí, ya lo encontraste! ¡No, no les digas, no les digas! ¡Tres segunditos! ¡Señálenlo a la pantalla! ¿Quién está zapateando? ¡Uno, dos, tres! ¡Pepe, ¿quién está zapateando? Los bailarines de... Parece que están bailando flamenco. De flamenco. Los que están al lado de León. Exactamente, Pepe. Muy bien. Entonces, ya empezamos a distinguir diferentes sonidos que pueden hacer nuestro cuerpo. Cierto. Algunos. Entonces, te voy a contar que hay sonidos voluntarios e involuntarios. Voluntarios e involuntarios. Ajá, los sonidos voluntarios son aquellos que controlamos. ¿Qué podemos generar ese sonido cuando nosotros queramos? Mientras que los sonidos involuntarios son los que no controlamos. ¿Como cuál sería? A ver, un sonido involuntario. ¡Ah! Ya sé, como el que estornuda. A veces uno no quiere estornudar y... ¡Sí, Chim! Y no puede controlarlo. Y por más que te aguantes... Y sale. Exactamente. ¿Qué otro sonido no controlamos? A ver. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué otro sonido? ¡Ah! Ya sé, ya sé. Por ejemplo, cuando comes muy rápido y luego tomas agua y entonces empiezas... ¡Ay, el hipo! Y quieres que se calme, pero... Y luego a veces... Te tengo un tip fabuloso cuando te da ahí. Tomar agua. Tomar agua. ¿Se te pasa con eso? Bueno, a mí se me pasa con eso. ¿En serio? Ah, lo voy a hacer. ¿Qué otro sonido? Otro sonido... ¡Ay! Ya sé, el latido del corazón. Sí, exactamente. Y siempre está sonando. Siempre está sonando y uno no puede pararlo. Bueno, qué bueno que no podemos pararlo. Exactamente, qué bueno que no se pare. Sí. Muy bien, Pepe. Ahora, los sonidos voluntarios pueden ser... Los chasquidos. ¿Tú sabes chasquear los dedos? A ver, sí. ¿No? Híjole, tú y yo no sabemos chasquear. Así. Ahí está. ¿sabes? Yo no sé. Por más que lo he intentado muchas veces, es de práctica. Ni modo. ¿Qué otro sonido voluntario podemos hacer? Ah, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Este? Claro, aplaudir. Entonces, vamos a seguir explorando tú y yo, pero ahora con una competencia de sonidos voluntarios. Perfecto. Tú dices uno, yo digo otro y no se vale repetir. Si alguno de nosotros repite o no se le ocurre ya otro sonido voluntario... Pierde. Ajá, pierde. Y lo que vamos a hacer es que el que pierda va a agarrar algún objeto de los que están por aquí en el salón de clases y lo va a equilibrar con alguna parte del cuerpo, con la que quieras. Perfecto. Ajá, y vamos a continuar con la batalla de... Excelente. Sonidos voluntarios, ¿te parece? Y las niñas y los niños allá en casa también pueden jugar con nosotros, ¿verdad? ¡Claro! Muy bien. Exactamente, los invitamos a que se paren y comenzamos. Muy bien. ¿Quién empieza? Tú, Pepe, va. ¿Yo voy a empezar? Muy bien. Mi primer sonido voluntario. Ah, pues es este. Ok, muy bien. El mío es este. El mío es... este. Híjole, bien. ¿El de ustedes ahí en casa ¿cuál es? Ay, muy bien. Me va a mí, ¿eh? Me va a mí. Este, me va a mí. Este, cuando te rascas. A ver si se escucha. Ay, sí, se oye. Sí. Vas. A ver, yo. Ese es bueno. Como los pescados. Ah, ya. Este. Ahí va. Sí, también se puede. Allí en casita les va. Interesante. Vas tú, Pepe. Ah, muy bien. Me toca a mí, entonces. Ay, ya sé. Este que me gusta mucho. ¿Qué tal? Este, podrá ser diferente. Este. Sí, se parece. se parece, pero es diferente. Vas, Pepe. Bueno, este, que ya lo habíamos dicho, pero no lo hemos hecho en nuestro juego. ajá. Pa, 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 para, pa, 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 Híjole. Muy bien, Pepe, me va. Me va. Me va Sí ¿Y hicimos este? Sí, sí, ese ya lo hicimos Y hicimos este, y hicimos este Yo creo que ya no quedan más, maestra No, pues yo creo que sí Hay infinidad de sonidos por hacer Con nuestro cuerpo, pero ya perdí Sí, castigo, castigo ¿Qué te parece si mejor lo hacemos más difícil? ¿Más difícil? Sí, más difícil Allá en casita seguramente lo van a poder hacer ¿En serio? ¿Cómo le vamos a hacer? Exactamente, te voy a explicar Vamos allá, exploramos nuestros sonidos corporales Ahora los vamos a incluir con una pequeñísima canción ¿Con una canción? Ah, vamos a cantar y hacer sonidos Muy bien Así, perfectamente La canción se llama Pepe Pica ¿Pepe Pica? Como el chilito piquín que le ponen a la frutita así No, no tan así, pero fíjate Vas a colocar tus manitas de esta forma Como si fueran piquitos de pajarito Ah, ok Muy bien, aquí están Aquí están Entonces Vas a hacerlo después de mí ¿Ok? Pica piedra Pica aquí Una, dos, tres Pica piedra Pica aquí Y lo volvemos a repetir Pica piedra Pica aquí Pica Palma Palma Pica Repítelo Pica Palma Palma Pica Y a partir de este momento vamos a irle sumando sonidos corporales La idea es que lleguemos a unos 10 sonidos más o menos Perfecto Sin que se nos olvide Ok Sin que nos equivoquemos Vamos a repetir una vez más la canción para que lo reforcemos Para que Pepe se lo aprenda muy muy bien Y ahí en casita igual Lo repetimos seguidito Excelente Manitas listas Una, dos, tres Pica piedra Pica aquí Pica piedra Pica aquí Pica Palma Palma Pica Pica ¿Qué sonido vamos a agregar? Zapateo Ok, entonces es Pica Pa Pa Ok Una, dos, tres Pica piedra Pica 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 Palma Palma Pica Muy bien Y después sería Perfecto Una, dos, tres Pica Piedra Pica 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 Piedra Pica 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 Palma Palma Pica Pica Y te toca Pepe Ah, me toca a mí Ay, qué tal este Que ya lo aprendí Y ahora me gusta hacerlo mucho Ay, ya me di cuenta Y a mí me cuesta todavía mucho trabajo Pero yo le sigo intentando A ver si al final de la clase me sale Seguro Seguro que sí me sale Espero que sí Entonces, una, dos, tres Pica piedra Pica aquí Pica Pica Piedra Pica Aquí Pica Palma Palma Pica 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 Vamos, muy bien Muy bien Ahora, la idea es no colocar el pica entre cada sonido corporal Ah, no Es que se vayan corriditos los sonidos Ah, muy bien Va, te va Perfecto Entonces, ¿qué les parece si hacemos... Ay, este que me enseñaba un maestro de música ¿Qué tal? A ver, ¿cómo? Ay, híjole, a ver, una Lo vamos a intentar en casita Una, dos, tres Muy bien, lo tengo Sí Vamos a hacerlo un poquito más rápido ¿Ok? Una, dos, tres Pica, piedra, pica aquí Pica, piedra, pica aquí Pica Palma, palma, pica Pica ¡Pica! ¡Bien! ¡Eso! Muy bien ¿Qué te pareció? Ay, a mí muy divertido Me tropecé un poquito con los sonidos Pero, ¿y a ustedes ahí en casa cómo les fue? Yo espero que muy bien Y si no les salió, no se preocupen Esto es con pura práctica Entonces, se los dejamos de tarea si no les salió ¿Va? Sí Bueno, está bien Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad ¿Quieres seguir jugando? Ah, sí Una vez más, maestra Por favor Está muy divertido ¿Una vez más? Es que ya me lo sabía Bueno, puedo seguir practicando en casa ¿Y qué tal si la próxima clase? Entonces, ya me lo sé y me sale mejor Me lo enseñas ¿Va? Perfecto Oye, entonces, vamos a seguir practicando los sonidos corporales Pero ahora con el siguiente ritmo de la siguiente canción ¿Te parece? A ver, ¿qué canción es? Ya vamos a empezar a cantar, ¿eh? Ajá Ve afinando Entonces, se llama Maridi Usha ¿Qué? ¿Qué dijo? Repito conmigo Maridi Usha Ahí en casita, Maridi Usha Entonces, vamos a aprendernos la canción primero Ajá Primero, antes que nada Muy bien Vas a repetir después de mí Sí, maestra ¿Dudas? No Entonces es Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu ¿Lo dije bien? Sí, sí Dubididu Y se repite Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Es muy fácil, tú puedes hacerlo Repito Es muy fácil, tú puedes hacerlo Solo tienes que aprenderlo Solo tienes que aprenderlo Me gusta a mí, como a ninguno Me gusta a mí, como a ninguno Con el Dubidid, Dubidid, Cue Cue Con el Dubidid, Dubidid, Cue Cue Exacto, lo vamos a repetir ahora juntos Muy bien Toda la canción corridita Perfecto Una, dos, tres Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Es muy fácil, tú puedes hacerlo Solo tienes que aprenderlo Me gusta a mí, como a ninguno Con el Dubidid, Dubidid, Cue Cue Es como un pato Exactamente Bueno, entonces, ya te lo aprendiste Yo espero que en casita igual O que al menos ya tengan el ritmo Fíjate que la magia de la música es esa Que aunque yo no te dije que te movieras Empezamos ahí a bailar y a hacer sonidos Bueno, la idea es esa Que justamente cuando estemos cantando Le vamos a ir agregando sonidos A esta cancioncita le vamos a agregar sonidos Entonces, yo propongo el primero Y después le vamos agregando ya contigo Entonces, en el Maridi Usha Maridi Usha Se me ocurre que marchemos Y que además le demos desplazamiento a este sonido Entonces vamos a hacer Maridi Usha Maridi Usha Y tú también cruzas Y yo voy a cruzar Por acá Entonces, Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu ¿Dudas? Oh, no Y se repite Entonces, cuando se repita Cruzamos Tú por acá Para el otro lado Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu ¿Sí? ¿Quedó? Ajá Vamos a hacer toda la canción Con estos sonidos Va, perfecto Listo Sí Híjole, vamos Vamos a echarle ganas Va, una Listo Dos, tres Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu 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 No se peguen fuerte, maestro No se peguen fuerte, chicos Nada es así Sonidito Leve, ligero Bueno Entonces, es muy fácil ¿Tú puedes hacerlo? ¿Qué sonido le vas a poner? Es muy fácil Tú puedes hacerlo ¿Qué le parece Si Lo hacemos Con palmas Es muy fácil Tú puedes hacerlo Sí Y él solo Tienes que aprenderlo Como te gusta mucho Chasquear los dedos Entonces puede ser Es muy Es muy fácil Es así, ¿verdad? Es muy fácil Tú puedes hacerlo Solo Tienes Que aprenderlo ¿No? Muy bien Sí Solo Tienes Que aprenderlo ¿Todo? ¿Hasta ahí? Perfecto Hagamos Una Dos Tres Ahí en casita Háganlo, eh Perdón Una Dos Tres Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Es muy fácil Tú puedes hacerlo Solo tienes que aprenderlo Y él Me gusta a mí Como a ninguno Me gusta a mí Como a ninguno ¿Qué sonido corporal Le pondríamos? Puede ser Me gusta a mí Como a ninguno Ok ¿Qué tal? Entonces es Me gusta a mí Como a ninguno ¿Por qué tan difícil? Está bien Como a ninguno Ahí está Con el Dubididu El Dubididu Que habíamos dicho Que se iba a hacer Este Maridi Usha Maridi Usha Ah Con el Dubididu Con el Dubididu Dubididu Y Cue 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 La idea es que sean sonidos corporales Entonces Tenemos que hacer Anda A ver si se escucha Sí, mira Ya encontramos otro sonido Cue 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 Toda Completa A ver si sale En casita parado Así hacerlo Una Háganlo en casa Ayúdenos Dos Tres Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Maridi Usha Maridi Usha Dubididu Dubididu Es muy fácil Tú puedes hacerlo Solo tienes que aprenderlo Con mi me gusta Coma ninguno Con el Dubididu Dubididu Cue 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 ¿Sí pudieron allá en casita? Sí ¿Qué tal? Yo espero que sí Y si no Lo volvemos a practicar Vuelven a poner la clase Para que lo practiquen Lo practican Y les salga ¿Qué te parece? Me gustó mucho Porque sentí que al principio Me iba a costar mucho trabajo Pero conforme Lo vamos haciendo Y lo repetimos Cada vez es más fácil Y me voy acordando de todo Digamos que Así es todo en la vida ¿Cierto? A veces creemos Que algo es muy difícil Pero si lo practicamos Y lo repetimos muchas veces Se vuelve bien facilito Exactamente Entonces los invitamos Allí en casita A que lo sigan practicando Espero que hayan recordado Este tema Que practicaron Allí en preescolar Y bueno Ahorita hicimos Algunos de Las mil cosas Que puedes hacer O sonidos Que puedes realizar Con tu cuerpo Espero que se hayan divertido Mucho Que les haya gustado Mucho Esta primer clase De artes Y nuevamente Bienvenidos Estuvo bien divertida Nuestra clase de artes Nuestra primera clase de artes Y muchísimas gracias Maestra Vane Por lo que nos vino a enseñar Le prometo yo Y estoy seguro Que también Todas las niñas y los niños Que vamos a seguir practicando Para que la próxima vez Nos salga más fácil Perfecto Porque conste Es un placer estar contigo Y muchísimas gracias A ustedes también Que nos acompañaron En nuestra primera clase de artes Estuvo padrísima Pero bueno Ya hemos terminado Así que si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema Del día de hoy Con tu familia Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también Este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Por hoy hemos terminado Con orquestando mi cuerpo Del primer grado de primaria Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Ay no, 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 no Espérense Antes tenemos que hacer Una pausa activa Vamos a movernos Acompáñenos Vénganse Maestra Bane ¿Qué tal si Seguimos practicando Nuestra canción? Sí, sí, sí Muy bien Vamos arriba Vénganse Dos, tres Con salto Y salto 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 Vamos a hacer unos fondos Un fondo estático En el cual podemos utilizar Ya sea una silla Un bote O un banco Lo que tengas a disposición ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar En la silla O en el bote Y nos vamos a agarrar De forma lateral Vamos a posicionar los pies Y vamos a sacar la cadera De tal manera Que quede en el aire Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos Bien Bien estirados Los codos El pecho Y la espalda Lo más Relajado Relajado Como si estuvieras sentado Muy bien Ok, ahí Tomamos la posición Nos sentamos Ponemos nuestras manos Bien apoyadas Sacamos cadera Y nos posicionamos Ahí nos vamos a mantener 15 segundos Bien estirados Los codos Haciendo fuerza Con el abdomen Bien 10 segundos más Respira Exhala Respira Exhala Bien Mantén ahí la posición Muy bien Así Bien estirado 3 segundos más Descansamos Recuerda Al terminar la activación No olvides la protección Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-7204-13 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx La Aprende en Casa 3 ¡Gracias!